Buenas gente, aquí os traigo otro gameplay de saco, jungla, vamos a pillar botas, pociones, vámonos rápido A ver, es otra ranked, otra partida ranked, como la del otro día, otra vez con saco La verdad es que me apetece bastante jugar ranked con saco porque es con el que más rápido subo Aunque la gente diga que es un inútil, yo subo bastante mal Bueno, vamos a ir a cubrir con cajas cuanto antes el camino, que no venga nadie Vale, parece que no viene nadie Pongo una caja a partir del 1.41, 1.42, pongo una caja aquí en los Bright Voy a ir primero al Blue Primero vamos a ir al Blue porque tienen a Rammus y Rammus jungler suele empezar también en su Blue Entonces voy a pillar primero el Blue mío y luego me voy al rojo de Rammus, al Red Y se lo quito y así ya le jodo un poquillo el ganke Vamos a decírselo al equipo que lo sepa porque, hombre, si me ayudan muchísimo mejor Bueno, como veis pongo una caja en el 0.41, 0.42 abajo en Wolves, luego pongo dos aquí en Blue Ahora pondré otra aquí debajo Antes de que salga al 1.40, salen estos bichos, salen justo en el 1.40 Como veis 1.35 ya, 1.36 ya la tengo puesta Y los mato Si me ayudan muchísimo mejor, si no voy súper lento Bien, y como veis me sobra tiempo para ir a poner otra caja, ya son tres cajas No voy a usar el Smite La Q, lo primero Vamos a ver Vamos a ir por el varón Saltamos Por aquí, a ver Y esperemos que Nos dé tiempo a hacerlo antes de que venga Rammus Vamos un poquito de Bueno, no le tenía que haber tirado el Smite, pero bueno, da igual Por si acaso viene Rammus Ahí viene Rammus Que no me vea Me va a ver Bueno, lo hemos cogido, de puta madre Vámonos Tiene muy poca vida, eh Tiene muy poca vida Jarvan y Zed no vienen No sé por qué no vienen Toma que están, cabrón Siempre hay que intentar dar por la espalda Y con Rammus poneros delante para interrumpir Bah, se va ahí, tío Mierda Venga Venga, cabrón Ahí está Viene Jarvan Viene Zed Supongo también me voy a quedar aquí Si viene alguno me piro con la Q No viene Bueno, yo me largo Como veis Rojo y primera sangre First Blood A su jungle Una putada Voy a matar a Zed Que está ahí Puseando No me ve Salta otra vez de los guay A ver si se da cuenta Talon Caja Entre el buffo rojo y el ignite caen Mirad Rammus Como se ha comido una caja Está ahí en el mapa No sé si lo veis Bueno, a ver Primero Me tenía que haber pillado las botas Pero bueno No pasa nada Siempre lo suelo pillar las botas Pero Ha sido un pequeño laxo Da igual A ver Rammus Que cojones pinta ahí Voy a ir cogiendo mi rojo Por si a Rammus Se le ocurre venir a por él Primero voy a coger Golem O fantasma Ponemos una cajita Para dejarlo preparado el terreno Y pillamos Golem Porque tenemos todavía Buffo de sobra Tenemos el buffo Durante bastante tiempo Y no vamos a Vale Dice Nunu Que han guardado abajo En la línea Estas cosas están muy bien Que me la digan Así sé por lo que tengo que gankear Aunque siendo saco Gankeo por donde me da la gana Porque apenas me ven Bueno, cuidado con Z A ver si va a hacer Dive o lo que sea Nos metemos ahí Contra él No, no parece que no Bueno Pues otra caja más Y ya tenemos preparado el buffo Ya veis Que me queda poquito tiempo Del rojo Pues ya tenemos otro Se lo hemos robado a Rammus Le jodemos a él bastante Bastante con esto Y nosotros Tenemos otro buffo Para gankear Otros Tres minutos Vamos a por C Que no tiene flash Lo ha gastado Pero no me ve Talon ¿O qué? Vamos hombre Aquí Rammus Mucho cuidado ahora Me tomo la poción Porque si no A este me lo cargo yo Con Rammus puedo Yo creo que puedo Con la caja Y Mira Vamos ven ya Talon coño Ahí viene Ya está Bueno normalmente Sabéis que Os lo he dicho en los vídeos Que suelo dejar las kills Pero no Cuando estoy a uno de vida Yo no me arriesgo Yo lo tiro todo Y le doy un por culo Las kills Si me la llevo yo Me la quedo Si no Pues nada Pero lo que no voy a hacer Es morir Ni dejar que un compañero muera Bueno botas Y vámonos A la línea de abajo ya Esto es lo que hay que hacer Con saco Gankear 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 Sin parar Y counter jungler Intentar joderle la jungla Al enemigo Si no podemos gankear Nos vamos a su jungla Y se lo jodemos A ver No me han visto Llegar No me han visto No Morgana Uy que blandita es Mierda me han rodeado Tío Vamos A esa Morgana Me la cargo Uy que suerte He subido nivel Que suerte He subido nivel Bien Que puta Puta madre Ay que Aislin se ha cargado De ahí Bien Fenómeno Parolillo Y deberíamos ir arriba ya A gankear Que está allí Jarvan Contra Katarina No parece que le esté dando Muchos problemas ¿Dónde salió el azul? El azul me lo voy a quedar yo Porque Talon Si lo necesita Pero Va bien He matado dos veces a Zed Y ahora mismo El carry de la partida Soy yo Así que me lo voy a quedar Si me lo pide Se lo doy Pero me lo pide No voy a no perder Mira Ramus Mira Ramus Vamos a ir por aquí Que no me vea No me ha visto No me ha visto Y se va a llevar una Aquí Venga Mátalo Katarina Bien Perfecto Con saco Como podéis ver Podéis entrar por donde De la puta gana Porque Esto es un espectáculo Saco Mirad Buffo rojo Todavía Se me acaba de ir Ahora mismito El mío Y ya está aquí El del otro Si controláis bien Los buffos Es que sois Los reyes de la jungla Vamos a intentar La misma Que le hicimos antes a Zed A ver si nos sale otra vez Ahora que tengo la copia Pues ya está Como veis Ha vuelto a caer Bueno 8 minutos 8 kills Hemos hecho ya Y de las 8 kills Yo llevo 4 kills Y 4 asistencias O sea Yo he estado En todas las kills De mi equipo He estado metido En 8 minutos 8 kills Y son 4 asistencias Y 4 kills Para mi Eso es lo que tiene que hacer Un jungler Ni más Cago la puta Muere Pues otra kill más 9 Y eso que no me han visto Los de abajo Porque estaban ahí No sé que cojones hacían Vamos a ver Morgana Ay Dios Mierda Ahí la ha cagado A ver Estoy muerto Ay Ahí la ha cagado Pero bueno El ansia de querer matarla Mal Porque le he dado 500 oro Pero bueno No pasa nada Vamos bien 10 kills De mi equipo 5 asistencias 5 kills Pues he colaborado En todas Así que de momento Estoy siendo bastante efectivo Que es lo que interesa Con el jungler El problema De gankear tanto Pues el problema Es que Llevo 30 crips Nada más Pero tampoco Me parece Mal Porque Como he matado tanto Me he llevado mucho dinero También por kills A ver Pues Ya lo mata él Uy 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 Pues no No lo ha matado Voy yo a ver Que poco le ha faltado Bueno Mi otro buffo rojo Como veis Tengo siempre buffo rojo Si no es el de Ramu Es el mío Joder Voy a ayudar a Talon Viene aquí toda la tropa Tío Uy Ven Ramu Ven Ven aquí Bueno Vamos a A defender esto Mientras otros pusean A ver si me elen Les he dicho que puseen Porque si no Esto lo puedo defender yo solo Más o menos Se pone el escudo Después de haberle dado La lleva clara Morgana Bueno Ya son tres Ramu No sé dónde ha ido Estaba aquí Vamos a limpiar Pégame Todo lo que te dé la gana Así que no vivía ya base ahora Adiós Adiós Chaval Hostia Dragón Chaval Dragón Que dejamos cuatro Venga Venga Uy La Morgana Uy Madre Que flash Sí Venga Hasta luego Ahora sí Ahora sí Dragón Tienen uno menos No creo que se atrevan a entrar Yo tengo que emite Lo que no tengo es mana Ni bit Bueno Lo tanquean Con saco Siempre por detrás Siempre por detrás De los bichos Les hacéis más daño Por la pasiva Tiene sed No tengo mana Para tirar daga Voy a tirarle sauce Y a tomar por culo Venga Que muera Que muera Bien Bien Un tono Pero bueno No pasa nada La torre Están recibiendo bastante Ahora sí Me voy al rojo Y a base El rojo suyo No ha salido Todavía Pero en cuanto salga Le voy a pillar también Va a salir ya El rojo suyo Sale en un minuto O menos Casi siempre Cuando lo cojo Miro el reloj Para saber cuánto tiempo Va a tardar en salir El siguiente Y Eso es muy importante Que lo sepáis Intentar verlo siempre Uy para allá No pasa No tengo mana Ahora sí tengo mana Por lo menos Para hacer una Q Y se les ocurre liberar Que no creo Vale Voy a pillar el blue Ya tienen su red Ya está su red ahí No sé si lo veis Acaba de salir En el mapa Sale la calavera Eso que ha salido ya Si pillo esto Podría ir al Tendría mana Y podría ir a por el rojo Está Jarvan aquí Quejándose Pero Estoy diciendo Que Jarvan Tampoco es que sea un personaje Como para coger el rank Tampoco se queje tanto Es buen personaje A mí me gusta mucho Me divierto muchísimo Con Jarvan Es uno de los que más me gusta De Demacia El que más me gusta ¡Hombre! Mi amigo Si estaba aquí Mi amigo El armadillo Bueno pues Esto es gratis Jarvan cambia más índice No sé Jarvan no es malo En top Pero hay personajes más potentes Que Jarvan En top Bastante más También hay personajes Mucho más potentes Que saco Lo que pasa es que Bueno En mi mind Lo sé jugar muy muy bien Y Bueno Por eso lo cojo Bueno chicos Como veis La partida va bastante bien Tengo bastante dinero Me voy a pillar El Voy a ir A por la Blas Cleaver Porque va muy bien Pero vamos No creo que esto Vaya a durar Más de 20 minutos Esta partida Estábamos hablando En el A ver que dice Un momentito Bueno Te digo que Estábamos hablando En el Champions Selection Estábamos hablando Katarina Talon y yo De que llevábamos Un equipo Un poco Squishy Squishy es blando Y que Y que ellos Lleva un equipo Bastante potente Morgana Rammus Jarvan Graves Que es el Carry más tanque Que hay De los Carry Es el A ver A ver A ver Rammus Que quiere Jaleo Uy Que te meto Estamos hablando De el Está diciendo Medhead Que van a nerfear A saco Es verdad Que nerfean A saco No entiendo Porque nerfean A saco Todo el mundo Dice que es Una mierda Que no vale Para nada Pero lo van a nerfear En el siguiente Parche Creo que Oye 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 Pegaros un momento Que hay aquí Jaleo A ver Quiero aceptar A Rammus Misionero Uy Jarvan Que atrevido Eres ¿No? Mirad Mirad Morgana Por el otro Lado Que la he visto ¿Dónde vas Morgana? Si Tírame Lo último Mirad Mirad Zed Que viene por ahí Le voy a enganchar La sombra Le tiro la sombra Una vía por Jarvan Ven aquí Colega Joder Mierda Vamos a entrar ahí Lo que os decía Hostia Chaval Eso que sí Ah El Graves Que está aquí Y eso que ha sido Una megabomba Bueno Le hacemos frente aquí Soltamos una caja Y nos vamos La caja le frea Y nosotros nos vamos A la Adiós Chaval Trucos De saco No me voy No me voy Porque se está liando Me voy a quedar Voy a poner una caja Aquí Me voy a cubrir La espalda Un poquillo Voy con Nuno Bueno Bueno Morgana Madre mía Mira Mira Jarvan Como mira por mí Quedo aquí Yo estoy muerto O sea Yo estoy rodeado O sea Bueno Yo estoy muerto Igualmente Así que por lo menos Me llevo uno Por delante Bueno Como os decía Que esto ha sido muy bueno Lo siento Que como os decía Va a nerfear a saco Le nerfean No entiendo por qué Le nerfean Pero bueno Dicen que le van a nerfear Un poco el rango De la Q Y demás Y dos o tres cosillas No saben si Vamos Se habla del rango De la Q Se habla también De De El tema De las cajas Para la jungla Porque dicen Que ahora mismo Es el único Que puede hacer Es verdad Que es el único Que puede hacerse Un buffo Sin pull Y sin ayuda Desde los pocos Hay algunos personajes También Pero son muy lentos Warwick Por ejemplo Así que hablan De eso De quitarle la Q Y Un poco de rango A la Q Y de hacer algo A las cajas Todavía no han dicho Exactamente Que simplemente Han dicho Que ellos piensan Que no está bien El tema De que A ver A ver A ver Tiene aquí Toñuki Voy a hacer el dragón Con el smite Uy 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 Que yo también Vale Hablan de eso Del tema De la jungla De De las cajas Y demás Y a ver Que es lo que hacen En el siguiente Partido lo veremos Voy a poner aquí detrás Voy a poner una caja Voy a poner una copia Y a liarla Venga Mi equipo está adelante Por aquí no pasan ¿Veis? Les bloqueo la salida No lo hace por que se vayan Se me ha escapado Grace Pero bueno Morgana ha caído Katarina y yo Estábamos hablando En el champ selection Katarina, yo Y Nunu De que bueno Que llevamos un equipo Un poquillo squishy Como os comentaba antes Y que ellos Con Rammus Fe, Grace Jarvan Morgana O sea Se han cogido Lo más tanque que hay Yo pensaba Que la íbamos a perder Pero Se lo he dicho A esta gente Digo Mira Si me dejáis Cankear Y me ayudáis En la jungla Yo esto Os gankeo rápido Todas las líneas Y tiramos Para delante De ellos En el EARLY Y como veis Es lo que ha sido O sea Daros cuenta Se lo estoy diciendo ahora Bueno Fijaros 22 kills Vale Hemos hecho De las 22 kills Yo tengo intervención En 19 de ellas O sea Yo creo que es para Estar contento De la partida Me ha salido bien Y bueno Esto ya Minuto 20 Yo creo que Si no es ya Dentro de un momento Cae El Surrender Ah mira Surrender Bueno Chicos Pues Esto ha sido todo Otro Ranked Con saco Espero que os haya gustado Vamos a ver Cuanto dinero he hecho Y demás Porque como he hecho Pocos kills No he farmeado apenas Por lo menos Así lo veis A ver Bueno Pues como podéis ver Bastante scripts O sea Bastante scripts Bastante dinero Y demás Y bueno Bien Bastante buena la partida Pues nada chicos Os dejo Espero que Que os haya gustado Y os subiré más vídeos De más jungler Y también más de saco Por supuesto Venga Un saludo a todos Y hasta pronto Y para